Un robot desarrollado por alumnos de la Preparatoria 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León concursará en Francia durante el Torneo Internacional de Robótica Robocoup 2023. Le presentamos los detalles. Durante un año, estudiantes de la Preparatoria 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León han trabajado en el desarrollo de Willy. Así, el robot pasó de ser Willy Junior para hacerse llamar Baby Willy y posteriormente estar nombrado como Kid Willy. Tras meses de evolución y mejoras en su desempeño y diseño, el androide se encuentra listo para competir en la 26ª edición del Torneo Internacional de Robótica Robocoup 2023 que se realizará del 4 al 10 de julio en Burdeos, Francia. Nosotros vamos a competir en la categoría Rescue Maze, lo cual consiste en que nuestro robot tiene que recorrer la mayor parte del laberinto en el menor tiempo posible y en ese transcurso tiene que ir detectando víctimas, tanto de colores como letras. Y cuando detecta las víctimas, ya depende de qué color sea o qué letra sea, va a tirar kits o va a emitir un sonido o va a prender una lucecita. Los programadores Ruy Eduardo Rodríguez Ayala y Juan Gerardo Torres Flores, así como los mecánicos Frida Angélica Torres Mancillas, Fernanda Valdés Salazar y los maestros asesores Adolio Sánchez Villarreal, Guillermo Sebastián Farías Domínguez, buscarán ser campeones en la categoría Rescue Maze. Telediario, Ruth Vázquez.